TENERA DE LA TENERA 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 Sí, pues ya terminaste. Uy, ¿qué anda esta otra, ah? ¿Y ahí qué? ¿Querés que te date con pinza acaso? Debería, pues. Cabón, por favor, yo necesito una tarjeta telefónica. Eh, Javi, ¿me podéis ver el monitor, por favor? Sí, sí, Javi. ¿Aló? Aló, Sofía. Mamá, ¿pasó algo? Mi amor, ¿llamaste el teléfono que te di? No, no todavía. Hazlo y olvídate de Manuel. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, mamá? Porque no puedes confiar en él, hija. ¿Te dijo algo? Él te está ayudando porque tú le gustas. Y eso lo hace mucho más peligroso. ¿Pero estás segura, mamá? Sí, mi amor, sí estoy segura. Yo ya hablé con él. Pero, pero, no tiene sentido. O sea, ni siquiera me conoce mucho. Bueno, no te conoce tanto, pero es que a lo mejor nunca conocí a una persona tan linda como tú, pues, hija. Sí, pero yo no, no siento lo mismo por él. No, sí, me imagino, me imagino que tú no lo veas así. Pero, pero mi amor, a lo mejor... No sé, él se hizo soluciones porque tú fuiste muy amable con él. Sí, bueno, sí, seguro fue eso. Hija, no puedes confiar en Guzmán, entiéndeme. Él estuvo tratando de sacar mi información. Ok, mamá, tranquila, no... No lo voy a involucrar en esto. Por favor, llama al teléfono que te di. Ellos ya están al tanto, yo ya conversé con ellos, ellos están al tanto de todo. Ya, mamá, sí, tú tranquila, ¿ya? Yo voy a hacer las cosas bien. Mi amor, se va a cortar, se va a cortar, por favor, hazme caso, Sofía. Te amo. Yo también, yo también te quiero, hija. No, Sofía. Qué injusto.